Estamos atentos a darle atención a todas y todos los poblanos y estamos a sus órdenes en la Secretaría de Finanzas para atender cualquier duda que tengan al respecto. Estos serían los temas que hoy, como finanzas, estamos sacando a la población para dar mejor atención. Licencia digital, kioscos y una ampliación al tema de control vehicular. Cedo la palabra en materia de tecnologías.